La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto a demás autoridades, la alcaldía de Cartago y la arquidiócesis, acordaron esta gran ayuda que se llevará a cabo el día de mañana. A través de esta actividad, además de recibir ayudas humanitarias, se espera encontrar un lugar y las herramientas para construir las cerca de 150 viviendas destruidas. La diócesis de Cartago anunció que donará un lote en el que se podrán construir 30 viviendas y la alcaldía se comprometió a llevar a cabo este proyecto. Por su parte, la gobernadora del departamento anunció que donará dos meses y medio de su salario e hizo la invitación para que otros funcionarios hagan lo propio. Al menos un centenar de casas fueron consumidas por el fuego en el municipio de Cartago, varias de ellas construidas en bareque y madera. Las autoridades, quienes desde que se presentó el incendio estuvieron atendiendo la emergencia, aún investigan las causas de este hecho, que hasta el momento deja más de 500 víctimas, entre ellas tres personas muertas. La primera hipótesis sobre cómo se generó esta tragedia expone que las llamas fueron provocadas por una persona aún sin identificar, que después de sostener una discusión con una persona de este sector, le roció gasolina a la casa y le prendió fuego. Las llamas fueron de tal magnitud que se necesitó la presencia de los bomberos de Pereira, La Virginia, Anselmanuevo, Alcalá y Cartago. La jornada de solidaridad Cartagotón, a la que se han unido incluso artistas locales, se realizará durante 16 horas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche del día de mañana, en el parque principal de Cartago. Las donaciones se podrán hacer en urnas que estarán ubicadas en este lugar o por medio de la cuenta corriente del Banco de Vivienda 128 669-999-624 de la Corporación Diosesana.